Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a mostrar este radio que es un Galaxy DX98BHP Este radio se lo preparamos para nuestros amigos de Rodrigo Stroking En la parte de arriba del radio podemos encontrar una caja de llamadores con 5 llamadores de entrada, una presentación personalizada, 4 músicas de fondo Y como pueden ver tenemos todos los controles con perillas cromadas, de igual manera una barra doble de LED en color rojo Este radio tenemos una combinación de color gris y cromo, en los laterales podemos observar las tapaderas cromadas El amplificador aquí en color gris, la caja de igual manera en el mismo tono con combinación de cromo En la parte de enfrente tenemos un frente personalizado color gris con Rodrigo Stroking ahí debajo del medidor La iluminación del radio en color rojo, iluminación rojo detrás de cada una de las perillas podemos encontrar en este radio Las perillas cromadas, completamente cromadas, aquí las podemos observar En la parte de abajo de este radio tenemos un ventilador con iluminación LED en color rojo Esta es una combinación que tenemos de iluminación roja con el color gris Como sabrán algunos de ustedes, el Galaxy DX98 BHP, la iluminación original es en color azul En este radio se cambió toda a color rojo Incluyendo por ahí podemos apreciar, ahí están, un poquito más de sombra Podemos apreciar la iluminación detrás de cada una de las perillas Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Y este es el llamador de entrada número uno Estás escuchando y sintonizando A bordo del portable de lujo El padrino Escuchas la señal de Jesús Rodríguez 1028 Poder Negro Este es el llamador de entrada número dos Este es el llamador de entrada número tres Este es el llamador de entrada número cuatro El llamador de entrada número cinco El llamador de entrada número seis Esta perilla que sigue es el modo ruleta Se apaga hacia arriba y encendido es la parte de abajo Cada vez que presionamos el micrófono Ahí tenemos el modo ruleta El control de volumen de las músicas de fondo El modo ruleta de las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número uno Aquí tenemos el control de las músicas Esta es la música número dos La música de fondo número tres La cuarta y última música de fondo Cuatro músicas de fondo Cinco llamadores de entrada Y una presentación personalizada En este radio Galaxy DX98BHP Si tú quieres tu radio que luzca como este Puedes ponerte en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!